¿Qué pasó? Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de Proceshoy.com, el periódico del puerto. Bueno, hoy nuevamente parece ser una mañana con actividad, actividad policiaca. Esta mañana pues amanecemos con esta noticia, poco antes de las 8 de la mañana, estamos aquí a las puertas de la primaria Ismael García, conocida por todos ustedes, conocida primaria de este puerto, es la calle 27, donde esta mañana se registra este accidente de tránsito. Bueno, ustedes pueden observar aquí en la imagen dos vehículos, estamos viendo un automóvil Polo, Volkswagen, de hecho los dos automóviles que ven ustedes aquí en la imagen son Volkswagen. Espera a que pase el camión. Este automóvil Polo, Volkswagen Polo, venía así como transita este automóvil de color blanco sobre el paso peatonal, pero es impactado por alcance, por la parte de atrás, por una camioneta, una camioneta de color gris oscuro, la cual se dio a la fuga. Luego de ser impactada la camioneta, con este automóvil Polo, el Polo termina yendo prácticamente ya en carambola contra el automóvil de color blanco, que está en la parte de delante, que es un gol, también marca Volkswagen, propiedad de conocido comerciante restaurantero aquí de Progreso, dueño de una popular cafetería ubicada aquí en este local, Ramiro Muñoz, propietario de Paraíso del Café, que estaba estacionado este automóvil, este es el vehículo que estaba estacionado, el de adelante, que es colisionado por este otro, el automóvil Gol, y la camioneta responsable, según lo que nos reportan por la policía municipal, ha sido detenida a dos cuadras de aquí, a dos cuadras de este lugar, fue detenida la camioneta responsable, todavía no sabemos, no sabemos quiénes son los autores de este percance, en unos momentos nos vamos a dirigir para ahí, ahorita nos van a acompañar, y este pues, este fue el accidente, ahí en el lado izquierdo de su imagen, pueden observar a uno de los pasajeros, del automóvil Polo, Volkswagen, que viajaba en este vehículo, y más del lado izquierdo, aquí apoyado en la pared, se encuentra el propietario del automóvil Gol, el joven que se encuentra sentado allá adelante, con amigos y familiares, se encuentra golpeado del rostro, luego de golpearse dentro del vehículo, tras el impacto del, de esta camioneta, que es una, es una camioneta de color, aparentemente es gris oscuro, según lo que nos reporta la policía, y, al parecer es como un modelo Cherokee, ahorita nos vamos a acercar por ahí, este pues, este es el percance registrado esta mañana, vamos a tratar de movernos, ahorita, vamos a ver aquí, pues, este, este percance, sorprendió esta mañana, a todos los vecinos, como les comentamos, el automóvil, la camioneta, venía, así como este automóvil, al momento de pasar el, el tope, hace su alto, y la camioneta impacta, por alcance, contra el automóvil Gol, donde se encuentra parado el, el policía municipal, en estos momentos, y a su vez, este automóvil Gol, colisión, este automóvil, este, Polo, perdón, Polo, porque los dos son, marca Volkswagen, el Polo colisiona contra el Gol, que está adelante, ambos de color blanco, ambos de color blanco, sí, efectivamente, así fue, como sucedió, se da la fuga, el autor, del impacto por alcance, y es detenido, a unas dos cuadras, de este lugar, ahí se encuentra también, elementos de la policía municipal, custodiando, el vehículo, responsable, vamos, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, a ver, les pedimos, que no se despeguen, vamos al lugar, de los hechos, donde se encuentra, el vehículo responsable, vamos a tratar, de, de captarlo, no se despeguen, les agradecemos, que sigan, en la señal de proceso hoy, vámonos para arriba, vámonos para arriba, vámonos para arriba, y laía, no se despeguen, comaal sense, y el vehículo responsable, vamos a acercarnos, ahora sí, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, com bijvoorbeeld, Gracias. Gracias.